Buenas tardes gente de YouTube, estamos aquí de nuevo con un clásico de la Nintendo Para ser más específico de la NES, el gran Punch-Out Un juego de boxeo, estoy seguro que el primer juego de boxeo de la franquicia Nintendo De los años 80 Y bueno, vamos a darle esta vaina Y a dar coñazo Que voy a pelear contra... Glass Joe, un francés, el protagonista se llama Little Mac Nuestro poderoso protagonista de Nudillos de Acero Ok No sé cómo será el gameplay, pero vamos a ver Dale pues Ok, supongo que aquí... Ok Ok Y para moverme hacia los lados... Hacia atrás... Ah no, hacia atrás me defiendo Ok Si le voy varias veces hacia atrás se quita Y hacia adelante Ok 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 Ahí vi que él como que iba a dar un golpe Coño Bueno, vamos a ver Ok Ok, ahí les quedo un golpe Para que sea serio Bueno, no es tan difícil O sea... Simplemente hay que estar pendiente de... De la animación del jugador contrario La música es épica La música es épica La música de esta época... Es bastante coño Coño Vale Nooo Ajá Ah... Bueno, se acabó el tiempo del round Ok Mario No me vas a dar golpe, burón Ajá Ah, eso lo no quiere, no joda para la lona Dale pues Mario Ah... Listo No joda el campeón, chicos Puños de adamantium Qué bestia, Little Mac Qué bestia Gané por knockout Ahora vamos a darle la segunda pelea contra... Von Kaiser Coño, Anabel Pero te tenías que conectar ahorita Ok Von Kaiser de Alemania Vamos a darle coñazo a ese huevón, chicos Ok Tiene un tumbado como medio afeminado Para ser un alemán Dale pues Ok Lleva coñazo, no joda Yo sé que tienes un buen bigote y todo Pero... Eso no evitará que lleves coñazo parejo ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaina pues! Verga ¡Vámonos joda para la lona! Verga, dale pues Mario Ya gané Loqueado ¡Loqueado dije! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, casi ¡Dale rápido! ¡Coño! Ahora capaz menos que a él ¡Dale! Verga, quería ganar la de uno otra vez por knockout Dale rápidamente ganchos Para stunearlo Para... Atontarlo A huevonearlo Para dejarlo mareado Te daré una lección Alemán Marico Me dejan ese poquito de vida todavía No... Preferiría que... Incluso que a los dos no subieran la vida Dale, dale ¡Para la lona otra vez! ¡Huevón! ¡No jodas! ¡Faitate ese bigote! ¡Es lo que es! ¡Coño! ¡Dale para la lona! ¡No te vas a parar! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Dale pues! ¡Rápido! ¡Pajo de este huevón! ¡No! ¡Ah! ¡Párate Little Matt! ¡Matt! ¡Little Matt! ¡Coño! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Pingazo! ¡No joda! ¡Combo de coñazo por la jeta! ¡Dale pues! ¡Párate huevón! ¡Qué tortura pana! ¡No! 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 ¡Es para la lona! ¡No jodas! ¡Keyo! ¡Para que sea serio! ¡Dale pues! ¡Que la guía no nos puede quitar la animación! ¡Ey! ¿Qué es eso? Supongo que pasé mi mierda Ahora voy a pelear contra un japonés desquiciado Piston Onda Ok Campeón Piston de Onda Vamos a darle coñazo el chino huevón ese ¡Verga! ¡Pero es enorme el chino este! ¡No jodas! ¿Este bicho de donde coño es? ¿No será Hiroshima el huevón este? ¡Coño! ¡Pero deja de cubrirte! ¡Marico! ¡Coño! ¡Pero dale cagado! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Vaina pues! ¡No! ¡Coño! Ajá Agarra Agarra combo a coñazo ¡Coño! ¡Ahora me vas a bailar otra vez! ¡Ah! ¡Vaina pues! ¡Coño Alberto! ¡Pero conéctate en otro momento! ¡Pana! ¡Mira Little Mac como está todo coñaceado! ¡Pero con una cara de huevón! ¡Dale pues! ¡De una! ¡Coño este chinito vale! ¡Deja de cubrirte! ¡Tan grandote y tan cagado! ¡Coño! ¡Ah! ¡Vaina! ¡Dale Mac! ¡Párate! ¡Coño! ¡Pero que estoy pisando! ¡Ajá! ¡Ven acá! ¡No jodas! ¡Revolcada de coñazo que te voy a dar! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡No jodas! ¡Para la lona! ¡No vale! ¡No vale! ¡Este tipo es demasiado duro para matarlo así de uno! ¡Bueno! ¡Para vencerlo! ¡No matarlo! ¡Ni que fuera un Call of Duty una vaina! ¡Ok! ¡Venga! ¡Aquí Little Mac ya se le quitó la cara de huevón! ¡Ahora sí está! ¡Parece Rocky! ¡V***! ¡V***! ¿Qué es esto? ¡No podría moverme! ¡C***! ¡No vale! ¡Qué ladilla! ¡Chino de mierda! ¡Coño Oswaldo! ¡Es posible! O sea, no se conecta a nadie en todo el día Sino hasta la noche Hoy Que el grado temprano Se conecta a todo el mundo Que archera Ay Dale pues Pa' joderte la vida Afecta el bigote Punte coñazo Acá vale Coño pero no seas cagado Pana Pelea Ok Vamos a terminar de derrotar El huevón este Dale No joda una coñazo El chino ese Coño pero deja esta parte Ajá Ven acá Derrotado Ay que molesto este tipo Ya pana Ya quédate ahí Entiéndelo No vas a poder Exacto No jodas Menos mal que Mario es sabio Chino de mierda pana Un chino negro De dos metros Eso si es increíble Será en No sé Nagasaki Que hay chinos así Quemados por la radiación Me imagino Porque verga Coño pero deja de cubrirte Cagado Ajá Me cubrí Casi todos tus coñazos Cuevón Ya te agarré el truquito Que risa Como mueve las cejas El carajo La animación Coño Ajá Ajá Ven acá No Ajá Dale No Sushi Sushi Kamikaze Fujiyama Nippon Ichi What the fuck Ok Daini que desu desu Motherfucker Dale pues Coño pero es posible Que este tipo Sea tan cagado Ajá Ven acá Ah Vaina Coño por favor Ya Que la di Ya No jodas Un poquito de vida Ajá No joda Para el suelo Huevón Venga Aparte El bicho calza Como Como 59 Coño pero Báilame En el huevo Pana Ajá Mira ves No joda Que no puedes Con mis reflejos De ninja Huevón Y si te dejas De tapa Te jodo Rapidito Coño Por eso es que Les tiraron Una bomba Por cagados Ajá Con el suelo Otra vez Creo que ya Lo vencí Estoy seguro Que los Ah Que pesadilla Pana Año Vale Bueno gente Esto fue Punch Out De Nintendo Espero que les haya gustado Pronto continuaré Jugando Más adelante Clásicos De la Nintendo Por ahora Me enfocaré más En grabar Videos de Amnesia Que es una historia Un poco más larga Pero espero que les haya gustado Este Que bueno Lo hice Matándome un poco La paciencia Nos vemos En un próximo video Tal vez Mañana monte uno Tal vez no Y los espero En mi canal Suscríbanse Si les gusta el video Pueden compartirlo En las redes sociales Pueden seguirme En Facebook En Twitter Y bueno Cuídense Nos vemos después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!